Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos con un nuevo pago que hemos recibido a través de Scarlet Click un nuevo pago más, un APTC que lleva más de 10 años en línea y que sigue demostrando que es uno de los negocios que recomendamos y que va a seguir pagándonos y que va a merecer la pena todo el trabajo que hagamos dentro de ella. El pago lo tenéis aquí ha sido a través de Payer, te cobran una mínima comisión pero pagan y lo hacen más o menos rápido, en 24-48 horas aproximadamente suelen realizar y completar el pago dependiendo también del tipo de cantidad de solicitudes pueden tardar incluso un poquito más pero suelen ser bastante rápidos en este caso y voy a explicaros para quien no conozca y no entienda como funciona Scarlet Click un pequeño resumen ya que si entráis a mi blog en llenatusbolsillos.com en la sección de ver anuncios aquí tenéis Scarlet Click y tenéis otro número importante de negocios PTC, de encuestas, de criptomonedas, de rublos pasaros por llenatusbolsillos.com, echaros un vistazo que vais a encontrar gran cantidad de negocios que vais a conseguir dinero tras internet y además tenéis un apartado de negocios para tu país que es un buscador donde tenemos por países diferenciados las páginas en las que podéis registraros y podéis empezar a ganar dinero bueno Scarlet Click es esto, este es el panel principal ganamos dinero con encuestas también pero principalmente con ver anuncios damos aquí Ver View ADS aquí tenemos toda esta cantidad de anuncios disponibles y para poder ganar dinero con referidos, para ganar las comisiones tenemos que hacer un mínimo de anuncios al día, cada 24 horas necesitamos en Scarlet Click ver mínimo 4 anuncios siempre os recomiendo los primeros que son los que más pagan además ganamos puntos que lo podemos canjear por publicidad para poder promocionar otro tipo de negocios si queremos hacer también publicidad dentro de Scarlet Click a otras plataformas ver anuncios es sencillo, damos aquí a la parte de arriba gris aquí arriba nos va a aparecer una línea que se va a ir cargando esta línea cuando llegue al final lo que va a suceder es que automáticamente resolvemos un captcha ese captcha no es resuelto automáticamente el saldo se va a nuestro balance aquí lo tenéis como se resuelve el captcha es la imagen que esté boca abajo en este caso esta de aquí pulsamos, siempre hay una que va a estar boca abajo diferente al resto, esa es la que pulsamos aquí pone que ya está completada aquí ya aparece como que ya la hemos visualizado y así funcionarían exactamente todas estas de aquí las de bonus ADS en este caso son como Sorlet o acortadores que es resolver un captcha, esperar unos segundos son páginas que son molestas en el sentido de publicidad cantidad de publicidad pero también se pueden ir completando y bueno, se ir sumando también más ganancias tenemos aquí en Airmore secciones de muros de oferta donde tenemos encuestas tenemos tareas, ver anuncios tenemos otro tipo de tareas que suelen pagarnos un poco más pero sí que suelen ser más difíciles de completar ya que estas secciones suelen ser bastante siempre tienen bastante más requisitos o en el caso de algunas tareas nos suelen pedir nuestro número de teléfono y en ese tipo de tareas es mejor pasar de ese tipo de información no dar nada de información nuestra, personal y hacer las que sean total y absolutamente gratuitas aquí como podéis ver el top de gente que ha trabajado en la sección de aquí pues han ganado hasta 6 dólares 0,80 o pues es en ese rango más o menos aquí podéis ver lo que gana la gente aquí tenemos en este caso Fairwalls tenemos Beach World tenemos también One Ads y otro tipo de muros y bueno principalmente con esto las tareas perdón, los anuncios y el sistema de referido nosotros podemos conseguir ganancias aquí en Scarlet Click una página que os recomiendo muchísimo os dejo de nuevo aquí la prueba de pago espero que os haya servido esta información que os haya ayudado a conocer Scarlet Click o a saber que pagan o a saber que aquí en Llena Tus Bolsillos tenéis una gran cantidad de anuncios perdón, una gran cantidad de tareas de páginas, negocios, información pruebas de pago que os van a ayudar a poder saber qué páginas son mejores para vosotros y cuáles vais a poder ganar dinero y nos vamos viendo aquí en el canal Llena Tus Bolsillos suscribiros si os gusta el contenido y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós